La Grimiar de las Cumaraguas Una de las peticiones que se reconoce a los pequeños y medianos campesinos como el eslabón primordial de la cadena alimenticia en estos momentos de crisis, de guerra económica. Es por eso que nos tiramos esta odisea a patas, a caracas. Por la producción, la semilla y la titularidad de las tierras. Aquí vemos muchos estados, mi presidente. En medio de cada uno de nuestros compañeros campesinos. Mientras nosotros andamos acá, el índice está haciendo lo que le da la gana. Mientras nosotros andamos acá, el índice está haciendo lo que le da la gana. ¡Gracias! ¡Gracias!